¿Qué es la Primavera Europea? ECUO y Primavera Europea nos oponemos al fracking, que es una técnica que daña la salud de las personas y daña la salud también de los otros sistemas. Por tanto, desde el Parlamento Europeo, con los verdes europeos, queremos luchar contra el fracking y queremos una ley europea que prohíba el fracking en toda la Unión Europea. Para nosotros es una prioridad política.